¿Lo dibujo de memoria todos esos detalles? La memoria, agente Starling, es lo único que tengo para sustituir la vista que ofrece una ventana El otro es una crucifixión La cruz central está vacía Es el Golgota Tras el descendimiento, tiza y el rotulador Sobre papel parafinado Representa lo que consiguió el ladrón Al que se le prometió el paraíso cuando se lo llevaron al Cordero Pascual ¿Y qué fue? Que le rompiesen las piernas naturalmente como a su compañero, el que se burdeó de Cristo ¿Desconoce acaso el Evangelio de San Juan? Entonces contemple a Duxio Pinta crucifixiones de extrema exactitud ¿Cómo está Will Graham? ¿Qué aspecto tiene? No conozco a Will Graham Pero sabe quién es El delfín de Jack Crawford El anterior a usted ¿Cómo le ha quedado la cara? Nunca he visto a Will Eso Con todos mis respetos, agente Starling Se llama Hurtar el cuerpo Palpitaciones de silencio Luego se lanzó Permítame que le diga que más bien lo que pretendo es ir a por todas Y en vestir he traído No Eso no Eso es una equivocación que detona una gran estúpida En una fase de preludio No empleé nunca de humor Mire, entender un comentario ocurrente y replicar el mismo tono hace que el sujeto del análisis efectúe una transposición súbita y distanciada Que es totalmente opuesta al clima que se ha creado Y procedemos partiendo del clima que establecemos Iba usted muy bien Se había mostrado cortés Respectiva a la cortesía Revelando la embarazosa verdad Del comentario de Mix Había establecido un clima de confianza Y de pronto introduce un petulante Retruécano A propósito De su cuestionario Así no haremos nada Doctor Héctor Usted es una inminencia en el campo de la psiquiatría clínica Me cree tan tonta como para ser el objeto de una técnica cuyos resortes conoce usted a la perfección No me subestime tanto Lo que le pido es que responda el cuestionario Y a partir de ahí Usted haga lo que quiera ¿Tanto le costaría echarle un vistazo? Agente Starling ¿Ha leído alguno de los estudios publicados recientemente por las ciencias de comportamiento? Sí Yo también El FBI se niega estúpidamente a enviarme el boletín de aplicación de la ley Pero lo consigo a través de una librería de danse John High me envía el anuario Y también recibo las revistas de psiquiatría Están dividiendo a los asesinos Reincidentes en dos grupos organizados y desorganizados ¿Qué opina de ello? ¿Qué es elemental? Evidentemente lo que pretenden Simplista es el término adecuado En realidad casi toda la psicología es pueril Agente Starling Y la que se practica en ciencias de comportamiento se halla a nivel de la frenología La psicología para empezar cuenta con un material de muy pobre calidad Vaya a la facultad de psicología de cualquier universidad y observe a los estudiantes y al profesorado Pedantes, aficionados a los seriales radiofónicos y fanáticos con graves carencias de personalidad Los cerebros más subdesarrollados de toda la institución universitaria organizados y desorganizados Debió de ocurrirse al BDEL ¿Con qué criterio modificaría usted esta clasificación? No lo haría Hablando de las publicaciones se hizo artículos sobre la adicción quirúrgica y expresión facial De lado derecho e izquierdo Sí, eran de primer orden Declaró el Dr. Lector Efectivamente, esa fue mi opinión Y también la de Jed Crawford Fue quien me indicó que los leyera Por este motivo está ansioso de que usted Jed, el estoico ansioso Debe de estar hasta el cuello del trabajo para tener que echar mano de alumnos de la academia Así es, y quiere El trabajo se lo da Buffalo Bid Supongo No Supongo no Sabe usted perfectamente, agente Starling, que se trata de Buffalo Bid Creí que Jed Crawford le enviaba para preguntarme precisamente por ese caso No Luego usted no está trabajando en nada relacionado con ese asunto No He venido porque necesitamos su ¿Qué sabe usted acerca de Buffalo Bid? Nadie sabe la gran cosa ¿Todo lo que se sabe ha salido en los periódicos? Creo que sí Dr. Lector No he visto ningún tipo de información confidencial sobre ese caso Mi tarea se limita ¿Cuántas mujeres ha empleado Buffalo Bid? La policía ha descubierto que cinco ¿Todas desolladas? Parcialmente sí La prensa nunca ha explicado el motivo de ese nombre ¿Sabe usted por qué se le llaman Buffalo Bid? Sí, dígamelo Si echa un vistazo a este cuestionario se lo diré Lo haré, palabra Ahora dígame por qué Bueno Empezó como un chiste de mal gusto en la sección de homicidios de Kansas City Y Pues le llaman Buffalo Bid porque arranca la piel a las tías que se tira Starling descubrió que acababa de canjear la sensación de tener miedo por la de sentirse ruin De escoger entre las dos prefería tener miedo Pásenme el cuestionario Starling depositó la sección azul en la bandeja y la empujó Permaneció sentada y quieta mientras Héctor la ojeaba sin excesivo interés ¿Cree usted, agente Starling? Dijo ahí dejando el cuestionario en la bandeja ¿Que realmente puede hacer una disección con este insuficiente y romo bisturí? No, lo que yo creo es que usted puede prestar una estimable colaboración y ayudarnos a profundizar en este estudio ¿Y qué razón habría de introducirme a tal cosa? La curiosidad ¿Curiosidad de qué? De saber por qué está usted aquí De averiguar lo que sucedió No me sucedió nada, agente Starling Yo sucedí No acepto que se me reduzca a un conjunto de influencias en favor del conductismo Han eliminado ustedes el bien y el mal Agente Starling Han dejado todo el mundo en cueros Ha barrido la moral Ya nadie es culpable de nada Míreme, agente Starling ¿Es capaz de afirmar que yo soy el mal? ¿Soy la maldad de agente Starling? Creo que ha sido destructivo Lo cual para mí equivale a lo mismo ¿Solamente la maldad es destructiva? Si las cosas son tan simples Según tal razonamiento de las tormentas son maldad Y el fuego también que existe Y el granizo De los que sí piensan lo echan todo en un mismo saco Que lleva por nombre Obra de Dios Todo acto deliberado Para entretenerme Colecciono noticias de derrumbamientos de iglesias Se ha enterado de que se acaba de producirse en Sicilia Maravilloso Se desplomó la fachada Aplastando a 65 beatas Que asistían a misa mayor ¿Fue eso, maedad? Si acordamos que sí ¿Quién la causó? Si él está ahí Arriba, créame, agente Starling Se regocija El trifus Y los cisnes Todo procede Del mismo sitio No soy capaz de explicar Su personalidad, doctor Pero sé Quién puede hacerlo Él interrumpió Levantando la mano Era una mano De hermosas proporciones Notó Clarice Con un dedo medio Perfectamente duplicado Se trata de la forma menos frecuente De polidactilia Que existe Cuando Héctor volvió a hablar Lo hizo con suavidad Y en un tono agradable ¿Cuánto le gustaría a usted evaluarme, agente Starling? Con lo ambiciosa que es, ¿verdad? ¿Sabe qué me hace pensar? Con ese bolso tan caro Y esos zapatos baratos Me hace pensar Que es una pueblerina Una pueblerina Haciada Y resuelta A triunfar Que ha adquirido Un poco de buen gusto Sus ojos Parecen gemas De poco precio Que fulguran Con brillo superficial En cuanto consigue anticipar Una pequeña respuesta Y es usted inteligente ¿Me equivoco?